queridos hermanos en cristo jesús hoy vamos a elevar una oración muy especial a jesús al mesías al que había de venir al hijo de dios somos su obra y debemos comenzar por aceptar y por convencernos de que hemos sido creados por un ser superior supremo divino llamado dios que en la gloria de los cielos vive y allá hemos sido invitados después de la muerte de la carne a jesús al hijo de dios al que por amor se entregó y aunque es un misterio que los seres humanos no podemos comprender vive y un día le veremos cara a cara y en esa confianza de saber que para dios nada es imposible vamos a descubrir los mensajes que nuestro padre a través de los profetas del mismo jesús y de moisés ha revelado a la humanidad para que no perdamos la esperanza para que a pesar de las más terribles tempestades confiemos confiemos porque él ha de estar a nuestro lado hasta el último día el profeta jeremías escribió bendito el hombre que confía en el señor y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 escribió el profeta isaías cuando cruces las aguas yo estaré contigo cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas en la primera de Juan capítulo 5 versículos 14 escribió esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad él nos escucha el salmo 23 el salmo de David nos dice en su versículo 4 aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré peligro alguno porque tú Señor estás conmigo tu vara y tu bastón me inspiran confianza y esa es la fe que tiene que movernos en creer en ese ser supremo y maravilloso en el salmo 91 nos dice el Señor sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro su fidelidad te protegerá como un escudo no tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan en la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti nada te pasará salmo 91 versículos del 3 al 7 y en esa confianza querida familia en Cristo vamos a pedir a Jesús de Nazaret aquel que sufrió para devolvernos la esperanza y nos ha prometido su ayuda en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración a Jesús Nazareno Yo os adoro sagrado rostro de mi Señor Jesucristo dibujado con el pincel de la caridad e iluminado en vuestra preciosísima sangre Yo os suplico por el consuelo que sentiste al contacto de aquel tosco lienzo humedecido con las lágrimas de aquella piadosa mujer Yo os suplico por la impresión que le causó ver estampado en él vuestro semblante divino para servir de veneración a los que os aman con la esperanza de conoceros en el cielo Yo os suplico por este hecho que no volverá a repetirse y que sea hecho memorable de siglo a siglo de generación en generación Yo os suplico por la intensa pena con que visteis a vuestra Santísima Madre en el primer encuentro sin poderla consolar Yo os suplico amado Jesús por el dolor tan grande y sonrojo que sufriste cuando aquel hombre descargó sobre tu santo rostro la terrible bofetada Yo os suplico por la vergüenza que os causó cuando despojado de tus vestiduras delante de aquella muchedumbre implacable y corrompida os hallasteis Yo os suplico por la multitud de azotes que descargaron sobre vuestro santísimo cuerpo sin piedad Amadísimo Señor Amadísimo Rey de la Gloria Yo os suplico piedad y misericordia Yo os suplico por los dolores que os causó la corona de espinas que puso vuestra cabeza teñida de sangre Yo os suplico por el desfallecimiento que sentisteis cansado con el peso de la cruz por los pasos que disteis en la calle de la amargura por los suspiros que disteis por las lágrimas que derramasteis por vuestra sangre regada por las calles de Jerusalén por el dolor de los clavos por la hiel y el vinagre por las siete palabras que pronunciasteis por el desconsuelo que sufristeis encontrándoos abandonado del eterno Padre por la agonía que tuvisteis para morir por aquel dolor tan grande que padecisteis viendo a la Santísima Virgen inconsolable en aquella angustia sin poderos desprender de la cruz Padre mío por estos recuerdos de tu agonía para nosotros tan dolorosos Dios pido de limosna la salvación de mi alma y la salud de mi cuerpo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor mío Jesucristo que no queréis que ninguno perezca a quien nunca se pide sin esperanza de misericordia porque dijiste por tu propia santa y bendita boca que todas las cosas que se pidiesen en tu santo nombre las concederás te pido amado Dios por tu santo nombre me concedas esta gran necesidad que ahora pongo en tus gloriosas y benditas manos Jesús crucificado aquí me tenéis Señor acatando vuestros eternos e impenetrables designios y a ellos me someto de todo corazón por el amor que os tengo todo lo acepto por vos y uno este inmenso sacrificio al que hiciste en esa cruz por nuestro amor dirigir Señor una tierna mirada a los que postrados a vuestros pies claman a vos y os llaman en su auxilio Jesús Jesús de mi vida mi amor y único consuelo de mi alma desolada aquí estoy también Señor a vuestros pies contemplando tu agonía en la cruz Señor regándolos con mi amargo llanto e implorando vuestra infinita misericordia en mi inmenso dolor y mi abandono tú sufriste el abandono Señor tú sufriste el desprecio tú sufriste Señor los peores embates de la maldad del corazón del hombre tú sentiste el abandono del Padre en aquel momento cuando clamaste antes de tu último suspiro bien lo sabéis Señor me hallo en lúgubre oscuridad y lleno de tristeza apurando el cáliz de amargura que me estaba destinado solo vos podéis darme fuerzas para luchar y vencer y os digo mi amado Padre en el nombre de Jesús tal como Él te dijo en aquellas horas de esa desesperación en el huerto de los olivos Padre si puedes aparta de mí este cáliz pero que no se haga como quiero yo sino como quieres tú no permitáis Jesús mío que la desesperación ni el desaliento claven en mí sus garras antes bien ayudadme con vuestra gracia para desafiar serenamente las tempestades del dolor si todos me abandonan e insultan mi pena si mis enemigos se gozan en mis males aparta de mí sus depravados designios y mostraos propicio a mi aflicción señor a vos solo pongo señor mis quejas pues sois mi padre mi amigo y mi único juez perdonadme como padre consoladme como amigo y defenderme siempre como justo juez también os dirijo Jesús mío una súplica ferviente por todos aquellos a quienes debo gratitud y afecto pagadle mil veces el bien que me han hecho y bendecidles tened oh Dios piedad de los que sufren consolad en su aflicción a los tristes y atribulados fortaleced a los débiles socorred a los agonizantes atraed a vos todos los pecadores y aliviad las almas del purgatorio dadnos señor a todos los que servimos vuestra paciencia vuestra humildad y vuestra divina gracia sobre todo a los que amo y ya que me disteis desde esa cruz la edificante enseñanza del perdón concededme amor mío crucificado que perdonando y amando como vos a los que me han hecho mal viva con vos en esa cruz en esta vida para poder gozar la eterna gloria y vivir eternamente en vuestra compañía en el reino de los cielos según tu promesa amén gracias 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 por tu amor y gracias jesús por aceptar la cruz con todo su dolor por amor que tu gracia que tu amor tu misericordia y tus santas bendiciones señor desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre te lo pedimos a ti oh dios nuestro padre hijo y espíritu santo amén gracias señor gloria a ti señor aleluya señor seas por siempre bendito y alabado amén